Bueno, oye, ¿sabéis qué he estado haciendo estos últimos días? Muy interesante, ¿eh? Me he dedicado a observar atentamente y a sacar algunas conclusiones. Observando. Menudo planazo, ¿eh? Ahí... de los guapos. Ojo, que también he estado sacando conclusiones, no solo observado. Creo que la vida, la clave del éxito, es estar en el momento justo y en el sitio adecuado. Vamos, ¿como un jubilado en un buffet libre? Bueno, algo así. Fijaos en esta foto. A ver. ¿A vosotros os parece que con este anuncio te dan ganas de comprarte un billete de avión? Bueno, pues sí que... si queda... si queda mal rollo, ¿eh? La verdad es que podrían haber puesto escalera arriba, que así parece mejor que despega, no escalera abajo, que parece que se va a pegar el lechaco, ¿no? Pues es que se te quitan las ganas de salir de casa. Ya hay algunos que van aún más lejos. Fijaos en este anuncio de una funeraria. A ver, dice... Que en inglés significa acércate un poquejo, ¿no? O sea, vamos a ver. Al loro, cuidado conmigo, no me faltéis con el inglés, que me has tirado un mesecito ahí en los Unidos. Be careful with my darling. Be careful with my darling. Be careful with my darling. The dog is under the table, ¿no? También. Efectivamente. Todos estudian la misma academia que el príncipe gitano, ¿no? Bueno, pero paseando, paseando, ves que no todo es mal rollo. Estos son directamente tronchantes. Oye, qué gracioso. Pero si parece que le están disparando al bebé. Pues si no me lo dices, no me doy ni cuenta. Aquí ya no es cuestión del anuncio, sino que la casualidad los ha colocado juntos sin reparar en el efecto. Fijaos qué pedazo de zanahoria. Sí, me lo dicen a menudo. Se refiere al anuncio de alguien. Fíjate, yo me pensaba que el caroteno se tomaba vía oral. Yo no sabía que... Bueno, lo cierto es que los anuncios están ahí para captar nuestra atención. El siguiente publicita una residencia para señores mayores. A ver. ¡Uale! Se lo van a pasar pipa ahí, ¿eh? Un momento, ¿y ese payaso anciano está en la residencia? Porque tiene pinta de escuartizarte por preguntarle la hora, fíjalo. Luego es que los pobres, claro, se quejarán de que nadie va a verles. Pero ¿quién va a entrar ahí? Hombre, ¿quién se atreve con ese careto? No, no se puede. Bueno, pues eso es todo, ¿eh? Espero que os haya gustado.